Presenté una denuncia por supuesto incumplimiento de los deberes del funcionario público en la persona del intendente de la capital, doctor Gustavo Sado. Y todos aquellos partícipes de un proceso de destrucción de casi 30 años en que se vino destruyendo de una manera sistemática y paulatina este patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la provincia de Catamarca que pertenecían al doctor Ramón Criero Ahumada. La casa Ahumada, ubicada al lado de la Escuela Normal, en la parte de atrás de la Escuela Normal sobre Calle Salta, 776. ¿Esto se podría haber evitado? ¿La casa tendría que haber sido restaurada? Sí, existen estudios y presentaciones de la Unión de Arquitectos de Catamarca en la cual solicitaron al municipio la reconstrucción del patrimonio arquitectónico e indudablemente no se hizo nada a la fecha y la casa prácticamente hace unos días atrás desapareció. Lo que significa y lo más lamentable es que en 40 años de democracia se destruyó gran parte del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la provincia de Catamarca dentro de la cual le correspondió también a la casa Ahumada y esta denuncia la hago en mi condición de ciudadano catamarqueño y nieto del doctor Ramón Criero Ahumada. ¿En el consulta dónde se hizo presente la denuncia? La denuncia se presentó en el día de la fecha en Fiscalía General. Bien, ¿se responsabiliza solamente al municipio de la capital o a otros organismos también? Estamos denunciando específicamente al municipio de la capital. ¿Lo sorprendió cuando se tomó esta decisión de demoler? Bueno, por un lado me duele por la parte familiar pero por otro lado por el significado histórico, arquitectónico y cultural que tenía la casona conocida como Ahumada la cual era un hito dentro del patrimonio urbanístico de la provincia de Catamarca no solo por su... especialmente por su estilo y por ser la casa de dos veces gobernador de la provincia de Catamarca. ¿Esta casona tiene conocimiento a quién le perteneció últimamente? ¿Se habla de que era de organismos nacionales, el lugar, el predio? Por lo que tengo entendido, pasó... La casona se mantuvo en estado perfecto mientras estuvo con los familiares de la familia Ahumada. Cuando la casona pasó... Si no, voy a hacer una referencia que no sé con seguridad si es así al doctor... compró el doctor Guido Jalí y un señor de apellido Raiden y luego desconozco cuál fue el destino. Lo que pasa es que estamos ante la destrucción lisa y llana de un hito... Lo que para mí es un hito histórico urbanístico dentro de la provincia de Catamarca por la figura del ex gobernador, el dos veces gobernador, ya me creo la Ahumada, periodo 1912 y en 1920.